Amigos de Contador Contado, ¿cómo están? Venimos nuevamente desde Contador Contado y en esta ocasión vamos a explicar un tema que nos han estado pidiendo mucho a través de los comentarios y obviamente a través del blog. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la depreciación contable. Y para esto vamos a explicar tres formas de depreciación. Uno que es la línea recta, unidades de producción y dígitos anuales. Entonces, acompáñanos a ver este video. Como bien lo comentaba, vamos a ver lo que es la depreciación contable a través de los diferentes métodos que hoy en día existen. Y es importante aquí destacar que dependiendo del país en el que tú estés puede ser que cambien algunos datos, pero eso de manera general no va a cambiar la esencia en cómo se debe de presentar o cómo se debe de calcular lo que es la depreciación. Así que, aunque tú estés en otro país diferente a donde estamos nosotros grabando este, seguramente te va a servir, ya que lo estamos haciendo en base a las normas internacionales de información financiera. Primeramente vamos a ver lo que es el concepto para que podamos nosotros entender cómo es la depreciación en cada uno de sus diferentes métodos. Primeramente, veamos que la depreciación es el método contable por el cual se refleja el deterioro de los bienes a través del tiempo. Esto se ha manejado de manera, digamos, universal, es decir, que cuando nosotros adquirimos un bien, pues obviamente a lo largo del tiempo éste tiende a deteriorarse o a perder su valor. Entonces, lo que hace la depreciación es justamente eso, tratar como de ejemplificar en moneda o monetariamente cuánto es lo que se deprecia o cuánto es lo que pierde el valor dicho bien. Sin embargo, dentro de las normas internacionales de información financiera en el boletín C6, vemos que esto es un poco diferente. Sin embargo, no quiere decir que pierda la esencia. Lo que nos dice es de que también la depreciación se puede entender como el método por el cual se distribuye el costo de un bien a lo largo de su vida útil. Y esto, pues, suena muy congruente, ya que aquí vamos a ver cómo el precio de lo que nosotros adquirimos lo vamos a ir, digamos, dosificando a través del tiempo. Esto es de que nosotros tenemos un bien y este bien lo vamos a estar distribuyendo a lo largo de su vida útil para poder ir amortizando lo que es su gasto. Vamos a ver esto ya de manera concreta en las formas en cómo se deprecia un bien. Ahora, ¿cómo es esto de la depreciación? Bueno, la depreciación de manera general es cuando nosotros adquirimos un bien, llámese un equipo de transporte, llámese a lo mejor maquinaria y equipo, llámese equipo de cómputo, llámese lo que tú quieras. En este caso yo estoy poniendo, pues, un carro para los ejemplos que vamos a utilizar donde al inicio de su vida útil, pues, tiene todo el valor del cual nosotros lo adquirimos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando pasa el tiempo? Bueno, pues, a lo largo de este tiempo, según donde tú te encuentres y según cuál sea su vida útil, pues, vamos a ver que al final del periodo vamos a tener, pues, a lo mejor el mismo carro, el mismo equipo, a lo mejor el mismo equipo de oficina, pero ya con un valor deteriorado. Y eso, pues, obviamente se va a ver incluso físicamente, que incluso ya los mismos escritorios ya están desgastados, los carros, pues, ya no rinden como antes, etc. Puede haber muchas formas de poderlo comprobar, incluso hasta físicamente. Pero esto, pues, vamos a verlo ahora sí a través de los diferentes métodos. El primer método que vamos a explicar es el de unidades de producción. Este de unidades de producción no te debe de confundir, ya que normalmente también se conoce como lo que es el método de actividad. Y para esto vamos a utilizar el mismo ejemplo del carro. Ahora bien, este método, pues, prácticamente se basa en el rendimiento rendimiento de la unidad de lo que nos puede dar. Esto, por ejemplo, si lo llevamos a maquinaria y equipo, puede ser que esta maquinaria y equipo solamente tenga una vida útil, digamos, de 100.000 unidades por producir. Es decir, que una vez que se produzcan 100.000 unidades de una maquinaria, su vida útil habrá acabado. En el ejemplo del carro, su vida útil se basaría en los kilómetros que puede recorrer. En este caso, para el caso en concreto que estamos viendo, vamos a ver que, por ejemplo, este carro tiene un valor de un millón y tiene una vida útil de 200 kilómetros. Es decir, una vez que recorra 200 kilómetros, su vida útil habrá terminado. Esto es a lo que se refiere el método de unidades de producción, que en base a la actividad que tenga la maquinaria, es conforme lo vamos a poder ver depreciado. Entonces, digamos, si el carro se traslada a 10.000 kilómetros el primer año, pues lo vamos a depreciar en base a esos 10.000 kilómetros que ha recorrido. Si fuera una maquinaria y equipo, donde su límite son 100.000 unidades para que se cumpla su vida útil y el primer año solamente hizo 10.000, pues bueno, vamos a depreciar esta maquinaria en base a estas 10.000 unidades. ¿Cómo sería esto si lo quisiéramos ver de manera anual? Fíjate muy bien, para que nosotros podamos determinar esto, debemos de dividir en un millón entre los 200 kilómetros para poder obtener cuánto es lo que nos cuesta por kilómetro, que en este caso, pues es 5. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El primer año, asumimos que el carro recorrió 70.000 kilómetros. Por lo tanto, esos 70.000 lo vamos a multiplicar por 5. Justo como lo estamos mostrando aquí. Fíjate cómo los 70.000 lo multiplicamos por 5 y nos va a dar una depreciación en el primer año de 350.000. Y esto es lógico, porque aquí estamos utilizando el método de unidades de producción, que para el caso del carro o incluso para un equipo de transporte, pues se determinaría en base al kilometraje. Ahora, imaginemos que en el segundo año este mismo carro o este mismo automóvil o equipo de transporte recorre únicamente 50.000 kilómetros. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos los 50.000 por los 5, pues nos daría una depreciación de 250.000. Y así nos vamos a ir hasta que logremos cumplir el total de la vida útil de este automóvil, que en este caso pues son 200.000 kilómetros. Y así podemos ver que a lo mejor podemos tener una depreciación en 4 años, en 2 años, en 10 años, dependiendo cuánto lo utilicemos para que llegue a su vida útil, que en este caso son 200.000 kilómetros. En caso de que fuera una maquinaria de equipo se aplicaría, digamos, el mismo concepto, pero para las unidades. Veamos ahora otro método. Este otro método es acerca de la suma de dígitos anuales. que para muchas personas se les puede llegar a complicar, pero ya una vez que lo expliquemos te vas a dar cuenta que realmente no es tan complejo. Primeramente debemos de entender que este método se basa a que cada año se va a rebajar dependiendo de un método matemático que a través de los años se va a ir depreciando. Vamos a ver el mismo ejemplo con este automóvil. Tiene el mismo valor y aquí vamos a considerar un tiempo de vida útil de 4 años. Y esto es importante porque a partir de estos 4 años es que nosotros vamos a hacer una estimación de años. En este caso vamos a sumar los años 1, 2, 3, 4. Es decir, vamos a sumar 1 más 2 que corresponderían al año 2 más 3 que corresponderían al año 3 y luego al año 4 que corresponderían al año 4. Si hacemos la sumatoria de cada uno de estos dígitos pues vamos a llegar a el importe de 10 y tú te preguntarás pues para qué nos sirve este 10 en este método de depreciación. Bueno, en la siguiente tabla vamos a ver cómo esto cobra sentido. Veamos cómo en el primer año de los 4 años lo vamos a dividir entre 10. Fíjate cómo estos 10 son los que ya determinamos anteriormente y lo que vamos a hacer es simplemente dividir 4 4 entre 10 nos va a dar aquí una proporción y esa es la que vamos a multiplicar por un millón para que nos pueda dar la depreciación anual de ese año. Y hacemos lo mismo con el año 2 vamos a dividir 3 entre 10 y el importe que nos dé lo vamos a multiplicar por esta suma de preciar que nos va a dar al final un resultado de 300 mil. Luego vamos a hacer lo mismo entre 2 entre 10 nos va a dar un resultado y ese resultado lo vamos a multiplicar por un millón que es la suma de preciar y nos va a dar finalmente una depreciación anual de 200 mil y finalmente hacemos lo mismo en el año 4 de tal modo de que vamos a obtener una depreciación anual de 100 mil. Fíjate cómo en ambos casos llegamos a la depreciación anual del valor total de la unidad que en este caso es de un millón que es justamente el valor por el cual nosotros lo compramos. Y fíjate cómo aquí ya tenemos dos métodos de depreciación y de los cuales se tienen diferentes importes de depreciación en cada uno de los años. Vamos a explicar ahora lo que es el método de depreciación en línea recta este que seguramente es el más utilizado este que digamos que es el más famoso de entre todos los métodos. Veamos por ejemplo el de línea recta el de línea recta a diferencia de los demás es de que la depreciación se maneja a lo largo del tiempo siendo igual en los años de vida útil que es lo que lo hace diferente al método anterior y obviamente pues vamos a utilizar el mismo ejemplo del mismo automóvil con el mismo valor y con el mismo tiempo de vida útil que son cuatro años el valor de un millón vamos a ver cómo es esto primeramente vamos a ver que la depreciación anual la debemos iniciar desde un millón que es el valor de la unidad del auto esta depreciación o para calcular esta depreciación lo vamos a dividir entre cuatro que son los años de vida útil que nosotros vamos a tener de tal modo de que la depreciación anual en este caso va a ser de 250 mil y esto a lo mejor podría quedar ahí aquí lo interesante es ver cómo lo vamos a manejar en contabilidad en contabilidad normalmente o en algunas de los la mayoría de los casos se manejan depreciaciones de manera mensual es decir nosotros debemos de reconocer el deterioro de las unidades o de nuestros bienes a través de cada uno de los meses por lo tanto ya que debemos reconocerlo a través de los meses pues vamos a hacer esta depreciación de manera mensual y cómo vamos a hacer esto muy sencillo simplemente a los 250 mil lo vamos a dividir entre 12 y esto esto que nos va a dar va a ser nuestra depreciación mensual algo que realmente pues suena muy lógico ya que debemos de reconocerlo esto en contabilidad de manera mensual ahora bien si esto lo vemos en una tablita vamos a ver cómo la depreciación anual en cada uno de los años es exactamente la misma sin embargo si lo comparamos por ejemplo con los métodos anteriores te vas a dar cuenta cómo son diferentes los importes anuales y esto pues dependiendo de cuál es el método que tú quieras utilizar va a ser la razón en la que tú quieras digamos reconocer esta depreciación para algunas fábricas puede que les sea más útil reconocer su depreciación a partir de la actividad que realizan sus maquinarias que fue el primer método que vimos ahora esto cómo lo debemos de reflejar en contabilidad en contabilidad debemos de reflejarlo a través de los asientos contables que esto puede a veces causar mucha inquietud vamos a ver esto ahora sí con los asientos contables y lo primero que debemos hacer es la depreciación que tenemos de 20.833 lo primero que debemos hacer es reconocer la entrada de nuestro activo y eso es lo que vamos a hacer vamos a hacer un cargo a equipo de transporte por un millón y pues lo vamos a abonar a bancos ya que esta fue la manera en cómo nosotros asumimos que se pagó hasta aquí lo que estamos haciendo es simplemente reconocer que la empresa ahora tiene un activo que se llama equipo de transporte ¿por cuánto? pues por un millón y esto lo vamos a ver reflejado en nuestro balance general en nuestra balanza de comprobación y demás papeles de trabajo ahora aquí lo importante es saber cómo vamos a hacer el reconocimiento de la depreciación mensual bueno aquí es muy sencillo pero no te confundas con los conceptos de los asientos vamos a tener un cargo al gasto de depreciación de equipo de transporte por los 20.833 esto en el primer mes y vamos a abonar a la depreciación acumulada de equipo de transporte por exactamente el mismo importe 20.833 y lo vamos a hacer por el segundo mes por el tercer mes o de según la periodicidad en que nosotros queramos reconocer la depreciación vamos a explicar esto un poquito más claro primeramente vamos a ver que tenemos el cargo a una cuenta que se llama gasto ¿por qué? porque como bien lo mencionaba uno de los conceptos de las normas internacionales de información financiera nos mencionan que es la manera en como nosotros vamos a reconocer el gasto costo a través del tiempo por lo tanto si nosotros vamos a depreciar un activo a lo largo de cuatro años pues a lo largo de cuatro años nosotros vamos a reflejar este gasto por lo tanto debemos reconocer mes a mes que de ese un millón nos vamos a gastar 20.833 pesos con 33 centavos ¿por qué? porque es monetariamente lo que el activo que en este caso es el carro se está gastando por el uso porque no es lo mismo que a lo mejor tú compres un carro en un año y después de tres meses lo quieras vender al mismo precio eso es muy difícil que se dé en la realidad en la práctica eso definitivamente no ocurre incluso en muchos lugares se maneja que una vez que tú sacas el carro la maquinaria o el bien que tú estás utilizando en ese momento pierde determinado valor en el mercado entonces esto es solamente un mero referente pero para que lo entiendas de manera más clara este gasto se refiere a lo que tú estás gastando monetariamente mes a mes por hacer uso de ese bien es decir del un millón que nosotros sacamos y compramos este automóvil el primer mes de ese un millón nos vamos a gastar 20.833 porque ya lo usamos y esto para que lo podamos nosotros reflejar en la parte del activo pues lo vamos a mandar a una cuenta que se llama depreciación acumulada de equipo de transporte ¿por qué? porque es la depreciación es el importe es el valor que nosotros le estamos quitando a nuestro bien y al quitárselo pues debemos de reflejarlo igualmente en la balanza de comprobación o en el balance general ahorita vamos a ver cómo es esto ya digamos en cuentas de mayor en cuentas de mayor vamos a ver que tenemos efectos interesantes primeramente tenemos nuestra primera T de mayor donde vamos a reflejar el equipo de transporte aquí nosotros vamos a hacer reflejar nosotros vamos a reflejar que metimos el equipo de transporte vamos a hacer el cargo por el millón de pesos o por el millón de lo que tú estés manejando es una cuenta de activo porque lo vamos a ver siempre reflejado en el balance general en la parte de activos y luego vamos a tener lo que es otra cuenta de mayor esta otra cuenta de mayor es justamente el gasto es decir que de este un millón el primer mes nos vamos a gastar 20 mil 833 pesos y así lo vamos a repetir cada uno de los meses que nosotros tengamos el bien fíjate cómo lo vamos a reflejar en el mes 2 en el mes 3 en el mes 4 y así sucesivamente una vez que termine el ejercicio fiscal asumiendo digamos que compramos el bien en el mes de enero pues para diciembre ya tendríamos una depreciación acumulada por 250 mil y justamente este es el importe que nosotros vamos a tomar para poder hacer nuestro cierre anual y estos 250 mil se van a ir directamente a resultados y como lo puedes adivinar esta es una cuenta de resultados porque representa un gasto que tú estás asumiendo al tener un equipo de transporte y sobre todo al utilizarlo pero qué pasa con la otra parte de la depreciación con la otra cuenta de la cual nosotros estamos abonando fíjate muy bien en la tercera cuenta de T de mayor lo que vamos a hacer es reflejar la depreciación de este equipo de transporte qué vamos a hacer pues vamos a hacer digamos que el abono de 20 mil 833 porque es justamente lo que nosotros nos estamos gastando entonces como nos los estamos gastando esto mes a mes lo vamos a ir reflejando en nuestras cuentas de mayor en nuestra contabilidad pues y como tú puedes preguntarte lo dices bueno esto que tiene que ver con el equipo de transporte pues muy sencillo porque cuando nosotros reflejemos en el balance general el equipo de transporte siempre le vamos a poner a un lado esta cuenta complementaria de activo es decir al equipo de transporte siempre lo va a acompañar la depreciación de equipo de transporte y lo va a hacer obviamente restando lo que nosotros ya nos hemos gastado de este equipo de transporte entonces digamos que al año 3 si nosotros quisiéramos ver cuánto es lo que vale nuestro equipo de transporte pues aquí tenemos esta tabla que lo va a resumir el valor del bien fue de un millón de pesos o de un millón del importe que tú estés manejando la depreciación acumulada a 3 años es de 750 mil porque si cada año manejamos 250 mil si lo multiplicamos por 3 vamos a tener 750 mil por lo tanto al tercer año aunque nosotros hayamos comprado nuestro equipo de transporte en un millón contablemente ya solamente vale 250 mil pero aunque nosotros lo vendamos digamos en 500 mil vamos a tener ahí una serie de factores que contablemente siempre va a ser 250 mil ¿por qué? porque estamos utilizando justamente este método de depreciación que es línea recta en futuros videos nosotros vamos a explicar cuál va a ser el efecto si nosotros por ejemplo queremos vender este equipo de transporte o el equipo de maquinaria o lo que tú tengas como activo y considerando la depreciación que tenemos desde aquí y obviamente pues posteriormente para los que están en México vamos a estar platicando de la depreciación fiscal que aunque pareciera muy similar vamos a ver que específicamente en automóviles tiene sus vicisitudes es decir tiene diferencias que no es exactamente lo mismo que la depreciación contable entonces amigo con esto estamos terminando este video espero que te haya servido te pido de favor que si tienes dudas nos las dejes aquí abajo y vamos a hacer todo lo posible por contestarlas espero que te haya quedado claro y si no ya sabes que de igual modo tratamos de hacer los videos para que tú los puedas entender nos vemos en otro video amigo hasta luego